Música Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. En el bloque anterior estábamos conversando sobre la celebración de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo el día 29 de junio en toda la Iglesia Universal. Y Monseñor, pues justamente cerrábamos el bloque hablando de ese sentido de entrega tanto de Pedro y de Pablo como modelo para la entrega también de nosotros los cristianos desde nuestra vida de fe. Y en ese sentido hemos de ver cómo continúa, digamos, ese ministerio de Pedro presente en la Iglesia hoy día y a través de la historia de la Iglesia. Y hay una figura fundamental para nosotros entender esa continuidad del ministerio de Pedro que es el Papa. En este caso tenemos al Papa Francisco que es el Papa actual. Así es, el sucesor de Pedro como todos sabemos es el Papa, en nuestro caso el Papa Francisco. La Iglesia no camina de manera acéfala, sino que tenemos una cabeza. Y esa cabeza va, como decía ahorita, marcando la ruta. Y tan importante fue Pedro en aquel tiempo como lo es el Papa Francisco hoy. Y de ahí también la necesidad y el deber que tenemos los cristianos de orar por el Papa. En toda Eucaristía oramos por toda la Iglesia, comenzando por el Papa. Pero el 29 de junio, día de Pedro y Pablo, en esta solemnidad, es un día especialísimo para orar por el Papa. De hecho, el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, que estamos ahora en este mes del Corazón de Jesús, el mes de junio, hemos acabado de celebrar la solemnidad también. También, el apostolado tiene esta misión de orar por el Papa. Y por eso, el 29 de junio, los miembros, los pertenecientes al apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, pueden ganar indulgencia plenaria. Eso está en los estatutos del apostolado. Porque es su misión, es uno de los puntos fundamentales del compromiso de todo el que hace esta consagración, esta alianza con el corazón de Jesús. Es importante, entonces, orar por el Papa. Es mucha la carga, es mucha la persecución. Son muchas las pruebas por las que pasa el Santo Padre. ¿Y dónde está su fuerza? Su fuerza está en nosotros. Recordemos en Moisés. Moisés oraba con los brazos extendidos, pero había dos personas agarrándole los brazos. Así es. Y el pueblo estaba luchando abajo. También nosotros, la Iglesia, es como ese sostén para que el Papa pueda seguir. Él también como el gran pontífice. Pontífice significa puente. Intercediendo también por este mundo para que todos podamos vencer en la lucha contra el mal y contra el pecado en este mundo en el que vivimos hoy. Señor, y esta parte de apoyar al Papa con nuestras oraciones debe estar siempre presente, no solamente para los días en que se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, como usted decía, sino que ha de ser una actitud permanente entre todos los cristianos. Entonces, elevar a Dios siempre una oración por el Papa, por su ministerio, para que él pueda, según la guía del Espíritu Santo, continuar dirigiendo la Iglesia como cabeza visible en esta misión que Cristo le ha dado. Y la parte que usted decía, que también tenemos que tener muy en cuenta, es una manera de ayudar al Papa también de manera material. El Papa realiza unas obras concretas de caridad, sobre todo en muchos lugares del mundo donde hay muchas necesidades, y se focaliza allí con las ayudas materiales que recibe el Papa. En esta ocasión se invita a los cristianos también a hacer una especie de colecta, y así le llamamos la colecta pro-Papa, ¿verdad? Así es. Esta colecta generalmente llega de todas las iglesias hasta Roma, por eso podemos ver que el Papa donde va, y también, aunque no vaya, manda siempre ayuda a los hospitales, a los orfanatorios, a todas esas instituciones de necesidad, según vaya considerando. Esa colecta siempre es para esa misión que tiene el Papa también de practicar, podríamos decir, la caridad con lo que la Iglesia puede ir también aportando. Y eso lo vemos también en el mismo Pablo. Pablo habla de la colecta por los pobres. Es decir, que también esa parte de la Eucaristía está sustentada bíblicamente. La Iglesia no es un negocio, la Iglesia es una institución divina que vive con sus recursos humanos, sus recursos económicos, sus recursos institucionales, con sus leyes, con sus carismas, vive para servir, vive para entregarse, comenzando por la cabeza que es nuestro propio Papa. Además de todo esto, Monseñor, yo he visto que cada año, para esta fecha también de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, nuestros obispos tienen una especie de encuentro, de reunión, y ahí sé que se tratan muchas cosas que tienen que ver con el ritmo del trabajo pastoral de la Iglesia, de las diócesis, quizás una ocasión para orar juntos también y compartir inquietudes sobre la Iglesia. Entonces, nos gustaría quizás aprovechar estos momentitos para que usted nos edifique un poquito. ¿De qué se trata esta asamblea plenaria que los obispos de la Conferencia del Episcopado, tomando como referencia esta fecha de la celebración de San Pedro y San Pablo, realizan cada año en la Iglesia Dominicana? ¿De qué se trata esa asamblea? La plenaria, como se le conoce, que la tenemos siempre en el mes de junio, es un momento especial, primeramente para compartir, para orar, comenzamos con un retiro, con una reflexión, y para analizar también la marcha de la Iglesia Dominicana. Ahí se ven, diócesis por diócesis, cómo va el funcionamiento de la pastoral, las distintas pastorales, cómo van los sacramentos, incluso con datos estadísticos, cuántos se han bautizados, cuántos se han confirmado, la obra de la Iglesia, y eso con la pastoral de la salud, la pastoral juvenil, la pastoral social, con las distintas pastorales, también los seminarios. Yo puedo hablar de esta manera también porque como rector me tocó ir varias veces allí a la plenaria a presentar el informe del seminario. Eso quería preguntarle, si solamente van los obispos a esta asamblea, o si también llaman a otros a participar de ellas. Por supuesto, o sea, porque siempre, aunque hay un obispo encargado, siempre a la cabeza de una de estas pastorales, pero siempre también hay diáconos, hay familia, como es el caso de la pastoral familiar, que también van allí a aportar, a rendir los informes de la marcha de la Iglesia, y no solamente para, podríamos decir, como para informarnos de los datos, sino también para evaluar, y para nuevamente buscar como nuevos caminos, ver qué podemos hacer para seguir con nuestra Iglesia echándola hacia adelante. Y creo que también en esta asamblea, ustedes aprovechan la ocasión para la renovación de las directivas internas, así de la conferencia. ¿Tiene ocasión en esta oportunidad o es renovable cada cierto tiempo, la que ya existe? Sí, generalmente los cargos son cada tres años. Cada tres años. Ya esto lo tuvimos el año pasado, que se eligió un nuevo presidente, que dicho sea de paso, nuestro presidente actual es Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, y el vicepresidente Monseñor Héctor Rafael, obispo de la Vega, y se eligieron todos los cargos, todas las comisiones. Y la Secretaría General también se eligió. En general, ahora también nos tocará elegir, supongo, el rector de la Pucamayma, porque la Pucamayma es una institución de la conferencia del Episcopado Dominicano. Las universidades que son diocesanas, elige el rector, el obispo diocesano. Pero como la Pucamayma es una institución de la conferencia del Episcopado, es entonces responsabilidad de la conferencia elegir el nuevo rector de esta institución. Y como ya saben los amigos que nos siguen, el rector hasta el momento ha sido el Monseñor Freddy de la Cruz, que ahora ha sido elegido obispo de San Francisco de Macorís. Por eso queda la vacante, para ahora elegir un nuevo rector de la Universidad Católica de la Pucamayma, correcto. Así es. Así que, bueno, pues ya ven ustedes cómo se organiza la Iglesia Dominicana con la conferencia del Episcopado Dominicano, que encuentra en esta ocasión de la Asamblea Plenaria una oportunidad para evaluar, como dice Monseñor, el trabajo que se va haciendo a nivel pastoral y para responder también a las necesidades que tiene la Iglesia a nivel nacional. Monseñor, además de ustedes los obispos y de las personas que están a cargo de alguna comisión nacional o de alguna institución, ¿hay alguna representación de un enviado del Papa en esa reunión o le toca al nuncio apostólico del momento participar? ¿Cómo se hace esta parte? No, es algo propiamente de la conferencia. De la conferencia nomás. En algún momento se le invita también al señor nuncio. A veces han tenido ellos la Eucaristía de apertura. O también se le invita simplemente a tener un encuentro con nosotros, un tema, una orientación, porque naturalmente es el representante del Santo Padre. El Santo Padre, y por tanto, pues tiene también un vínculo con la conferencia del Episcopado Dominicano. Y realmente es un momento maravilloso de encuentro, de diálogo, como decía ahorita, de oración y de reflexión, mirando siempre la marcha de toda la Iglesia. Hay plenarias de estas también que han puesto el acento en algún elemento de la Iglesia, como es el caso de los seminarios. Se pone entonces el acento en una de esas dimensiones también. Puede ser que sea la revisión de las diócesis, pero también puede ser que sea simplemente mirar una de las instituciones, el seminario, las universidades, o no sé, algo más en particular. Pues qué bueno que este organismo, el que dispone nuestra Iglesia, esta Asamblea Plenaria de los Obispos, permite que nuestros pastores tengan también un espacio en donde fraternizar, compartir, orar, intercambiar impresiones y mirar juntos en la misma dirección. Y de esto tiene mucho que ver con ese espíritu de unidad, de hermandad de la Iglesia, y con lo que está promoviendo mucho el Papa Francisco ahora, la sinodalidad dentro de la Iglesia, esta colegialidad dentro de los organismos de la Iglesia. Qué bueno que la Iglesia sigue esta dirección en la que sopla el Espíritu Santo. A nosotros, como decíamos el Señor, nos toca también orar para que allí el Espíritu Santo siga iluminando a nuestros pastores a fin de que puedan seguir dando respuestas a todas las necesidades de nuestra Iglesia local. A ustedes les invitamos a seguir en sintonía con nosotros, que en breve regresamos con pastores como Laura Oregas. Muchas gracias por su fiel sintonía. Continuamos así con pastores como Laura Ovejas. En este último segmento, Monseñor, siempre acostumbramos compartir, comentar con los amigos que nos sintonizan las distintas actividades que se han realizado en esta arquidiócesis en el último espacio del programa. Y yo sé que usted ha tenido una agenda bastante ocupada durante estos días, así que si quiera compartirnos quizás algunas de las actividades que recuerda que ha tenido esta semana o en días pasados también. Sí, hemos tenido primeramente la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Junio es el mes del Corazón de Jesús. El 11 de este mes tuvimos esa gran solemnidad celebrada en la parroquia San Juan Bautista de la Salle con la presencia de varias parroquias. Jesús Maestro, Buen Pastor, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, Jesucristo Salvador. Realmente fue un encuentro muy armonioso, de mucha alegría y de renovación de la apostolado y consagración de nuevos miembros. Ah, qué buena. Realmente fue un encuentro con el Señor, una Eucaristía muy bien vivida, muy bien celebrada, así que también nuestro agradecimiento a todos los que participaron, a Doña Diana que coordina el apostolado en esta parroquia y a todos los que se integraron y participaron e hicieron sus aportes. Que el Señor les bendiga grandemente. También tuvimos la confirmación en el Colegio Quisqueya. Qué buena. El Colegio Quisqueya, ahí con Sor Paula González, varios jovencitos que recibieron este sacramento con tanto respeto y con una buena formación, me decía ella, que ellos ya esperaban por Zoom esta catequesis y antes incluso que la, o sea, con mucho tiempo se conectaban porque tenían interés de conocer y se sentían entusiasmados de seguir conociendo y profundizando en este sacramento de la confirmación. Luego también pasamos a la parroquia Inmaculado Corazón de María y así como celebramos el Corazón de Jesús, al día siguiente se celebra el Corazón Inmaculado de María y también tuvimos confirmaciones en la parroquia San José Patrocinio, otra bella experiencia. Y el domingo 13, estuvimos en la parroquia San Antonio de Padua de la Victoria. De la Victoria. Además de 70 confirmaciones que hubo allí, también hubo la institución de varios ministros extraordinarios de la comunión. ¡Qué buena! Una iglesia que va caminando y que va siempre hacia adelante. Y ahora, el martes pasado, estuve reunido con el señor alcalde de Santo Domingo Norte, el señor Carlos Guzmán. Quiero agradecer la acogida y la apertura también a través de Glenny, que es el enlace nuestro con la alcaldía. Y nada, estamos, nuevamente reiteramos nuestro deseo y nuestro apoyo incondicional a toda obra buena, a todo servicio, a nuestra gente buena y trabajadora de Villamella, trabajando hombro con hombro, no solamente en lo espiritual, sino también en todo lo que tenga que ver con desarrollo y progreso cultural y humano. Eso es el Santo Domingo Norte, la Vicaría Norte. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Trabajando de la mano con las autoridades civiles también del lugar. Bueno, pues hemos tenido en esta misma semana, el día 19 de junio, nuestro obispo auxiliar de la Vicaría Santo Domingo, este Monseñor Benito Ángeles, ha tenido la celebración de una eucaristía en honor al Padre Antonio Zamora, fundador de Onda Juvenil y Pandilla de la Amistad en la Parroquia San Antonio de Padua, en Gascue. Ya es bastante conocidos estos dos movimientos allí y, por supuesto, pues el Padre Antonio Zamora, que entre los que pertenecen a estos movimientos es muy bastante, muy conocido y todo su trabajo pastoral y sus aportes a la evangelización. Así que felicitamos a los de Pandilla Juvenil y también la Onda Juvenil y Pandilla de la Amistad en la Parroquia San Antonio de Padua. ¡Felicidades! Otras actividades que hemos tenido, también su hermano obispo, Monseñor Faustino, ha estado muy activo, Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo y que hace las funciones del Vicario de Santo Domingo Oeste, recibe el programa, un programa semanal, han puesto por acá, pero hasta ahora se está produciendo una vez al mes, es el tercer domingo, el tercer sábado, perdón, de cada mes, Monseñor está produciendo un programa que se llama Conversando con Nuestro Obispo y es conociendo por dentro un poco la Vicaría Oeste, los trabajos e iniciativas pastorales que allí se están realizando y Monseñor, pues, conversa con generalmente el coordinador o director de cada comisión y dando a conocer qué se hace en cada una de estas comisiones y haciendo presencia también como pastor. Así que felicitamos a Monseñor Faustino por esta iniciativa y a toda la Vicaría Oeste por apoyar este programa Conversando con Nuestro Obispo el tercer sábado de cada mes a las ocho de la noche. Así es. Hay más actividades, Monseñor, Sí, la Vicaría Episcopal Educativa de Nuestro Arquidiocese de Santo Domingo se está preparando para realizar del 25 y 26 de este mes el cuarto Congreso Internacional de Pastoral Educativa que es importante entonces que nuestros profesores, directores de colegios, de escuelas, pues, participen de este congreso. Realmente son oportunidades de conocer nuevas experiencias y de ir poniéndonos al día por donde va la educación siempre también va innovando en algunas cosas. Y el cuidado de la Casa Común un tema que el Papa Francisco en su magisterio ha impulsado tanto y que quisiéramos que siga siendo siempre actual. Así que vamos a orar por el éxito de esta actividad que ya se realiza y para que tenga muy buenos resultados. Bueno, Monseñor, pues ya el tiempo se nos termina casi. No podemos irnos sin antes invitar a la gente a celebrar la solemnidad de San Pedro y de San Pablo ahora, este día 29 de junio con esas intenciones que usted nos decía orar por el Papa tener siempre presente al Papa para que el Señor le siga dando su fortaleza la asistencia de su espíritu para cumplir con este gran y difícil ministerio el de guiar a la iglesia de manera visible. Ese día martes 29 tendremos la Eucaristía la conferencia en pleno en la catedral de aquí de Santo Domingo así que los que deseen participar a las 5 de la tarde martes 29 a las 5 de la tarde la Eucaristía con la conferencia en la catedral también pueden unirse a través de Televida y demás redes sociales. Bueno, pues a orar también por el éxito de esta asamblea plenaria de los obispos de nuestro país de la conferencia del Episcopado Dominicano para que el Señor siga fortaleciendo a nuestros pastores para que sigan guiándonos según el querer según el corazón de Dios. Monseñor, ahora sí pedimos siempre su bendición al final de nuestro programa invitando a los amigos y amigas a sintonizarnos en el próximo programa. Te damos gracias Señor por este momento que nos ha permitido vivir te pedimos que desrames tu gracia tu espíritu sobre cada uno de nosotros sobre nuestros sobre nuestras familias bendice cada hogar cada papá cada mamá la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Amén.